Le cae toda la responsabilidad penal y se le tiene que abrir y realizar todo el proceso penal que corresponde. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Perú Todo Noticias. El exfiscal anticorrupción Pedro Angulo ha desahuevado y dejó en ridículo al periodista Nicolás Lúcar, pues le dijo que ahora su jefecito, Pedro Castillo, deberá enfrentar las consecuencias penales de haber ocultado a su sobrino Fray Vásquez en el avión presidencial para permitir que fugue. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. Buenos días, Nicolás. Mi saludo a todo tu público. Gracias por la invitación. La interrogante que surge a raíz de esta información que está mereciendo la primera plana de los llamados grandes medios es la siguiente. Es un delito que el presidente invite a acompañarlo en un viaje oficial a miembros de su familia o incluso a amigos. ¿Esto es un delito? Bueno, en realidad podría entenderse como peculado de uso en tanto se aprovecha un bien del Estado para fines que no son propios del Estado, sobre todo en la medida que esas personas que viajaron ya no regresaron. O sea, digamos que se entiende como que fue una jaladita, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un tema que en principio debe investigarse. O sea, genera la sospecha suficiente como para iniciar una investigación. Eso, por lo menos, definitivamente. Ahora, pero acá hay dos cosas. El Comercio publicó hoy día el vuelo de regreso, que ya no es en un vuelo de la Fuerza Aérea, sino de la Marina, y sí están en el vuelo de regreso Yuri Vázquez, Kevin Castillo, Cristian Ríos y la misma, y la propia Jennifer Paredes. O sea, que en realidad todo indica que acompañaron al presidente, no sé si al evento de Chiclayo, pero me imagino que sí a la inauguración en Chota. Ahora, el tema es, ¿quién es el responsable desde el punto de vista legal? Digamos, si acá hubiera alguna irregularidad, incluso la comisión de algún delito. O sea, por eso, insisto en la pregunta por esto, Pedro, porque por lo que yo entiendo ha sido una práctica común el que el presidente de la República lleve los diferentes presidentes de la República en las últimas décadas, se hagan a acompañar en viajes por familiares e incluso por amigos. Yo he recordado solamente el que yo creo que tiene que estar fresco para todos, el lidera Kenji acompañando al presidente a todos lados, y Kenji no era sino el hijo del presidente, ¿no? Entonces, eso también consistiría en un peculado de uso. O sea, ¿se ha estado cometiendo peculado de uso todos estos años? Definitivamente, por eso digo, ¿no? Que en principio merece investigarse. Quizá el tema del presidente Fujimori, si es solamente llevar a su hijo para que lo acompañe, podría pasar por alto. Pero el tema, por ejemplo, de lo que llamaron en la época de Toledo el avión pachanguero, definitivamente no, en la medida en que habían personas que eran ajenas a todo tema formal, oficial. Igualmente, en este caso del presidente Castillo, también. Y el hecho de que anteriormente no se haya investigado no quiere decir que ahora no se deba hacer. Tengo entendido que le han abierto una investigación al exministro precisamente de defensa, Gaviria, precisamente por haber utilizado un avión en el cual llevó a sus hijas. Entonces, a igual razón, igual derecho, es evidente que al presidente también se le debe abrir investigación. Ahora, la apertura de investigación, como es un delito común, o sea, digamos, como está vinculado al Estado, pero es un delito de los que no ameritan pues la vacancia presidencial, entonces se tendrían que dar las investigaciones preliminares y aguardar a que el presidente deje su cargo. Pero, en relación al ministro que lo habría acompañado y que aparentemente es el mismo, a él sí le cae toda la responsabilidad penal y se le tiene que abrir y realizar todo el proceso penal que corresponde, porque él asume responsabilidad conforme indica la Constitución, por los delitos del presidente, sean a nivel penal o también ilicitudes constitucionales. Es decir, pero la conclusión, digamos, más allá de la determinación de responsabilidades en este caso, es que un presidente de la República en el Perú no puede invitar a un viaje a nadie, solo puede ir acompañado de quién, de ministros o de... no sé por qué eso ha ocurrido, pero constantemente, ¿no? Ha sido una práctica más que común y no solamente a viajes al interior del país, sino incluso al exterior. Bueno, es lógico que se haya invitado, por ejemplo, a miembros de la prensa que acompañen al presidente, pero muchas veces en estas delegaciones ha habido representantes del mundo empresarial, ¿no? Que han acompañado al presidente y que, digamos, no eran parte necesariamente de una comitiva oficial para un acto público y protocolar, ¿no? Pero que podrían tener algún sentido económico, político, estratégico, en la medida en que estaban vinculados a política del gobierno o gestión del gobierno, como, digamos, incentivos económicos a las inversiones. Igualmente el tema de la esposa del presidente, que no tiene ningún cargo público, pero lo usual es que acompañan a sus maridos y ahí el tema, pues, no se discute por una persona. Lo que se discute ya es el abuso. Y aquí tenemos el artículo 128 de la Constitución que en su segundo inciso dice, todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurre el presidente de la República. Entonces, aquí sí le cabe responsabilidad al ministro de Defensa. En el tanto, deja que se permita utilizar por personas que no deberían estar allí, ¿no? Este, el avión presidencial y o un avión de la FAB o de la Marina. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, o sea, en conclusión, así se determinara que el haber llevado en un vuelo oficial o un vuelo que tendría que trasladar al presidente a miembros de su familia, si se determinara que esto es un delito o que se configura un delito, la responsabilidad no alcanzaría al presidente por su investidura, digamos. Lo alcanzaría, pero después de su gestión, ¿no? Sería de los que se investigan preliminarmente, pero se aguarda a que deje el cargo. En cambio, al ministro, en este caso al exministro, sí definitivamente todo el proceso le cabe, porque él ha estado presente y es de la especialidad que en ese caso estaba acompañando al presidente. Como acabas de ver, se nota que este fiscal sí que tiene los pantalones bien puestos y es que no se intimidó ni con Nicolás Lugar ni con el presidente, pues dijo que los culpables tienen que pagar por sus delitos. Y en este caso en particular, si bien no se puede vacar al presidente a causa de este delito, sí se lo puede castigar y más aún a su ministro, quien, como escucharon, deberá asumir las responsabilidades penales. Luego de haberte enterado de esta contundente noticia, quisiera saber qué opinas, ya que por lo visto toda la mafia de la chota nuestra acabará en Chayapaica, ha sido un gusto tenerte por acá. Espero verte en el siguiente video con mucha más información. Hasta pronto.